Música Bienvenidos una vez más a Manos a la Hoya Me cuesta por ahí decir Manos a la Hoya Manos a la Hoya Bueno, una mañana tarde Muy linda, mucho calor Me gusta que usted es un campeonato Me gusta complicar la campeona esta Gracias, a mi también me gusta su pilcha Pegamos negra y negra Vinimos combinados hoy Esa le compró en la feria, ¿no? Sí, más o menos A veces hay que ahorrar un millete, lo entiendo Sí, sí, sí Y más que cuando le pagan poco en el trabajo Exactamente, ahí cuando le pagan, ahí, puchitos nomás Hoy vamos a hacer un risotto ¡Qué rico! Risotto di cardenale ¿Cómo es usted que es italiano? Di cardenale Di cardenale, bien Un risotto, lo principal para un risotto, ¿qué es? Tener un buen arroz ¿Y qué tipo de arroz es? Y arroz es un... Carnaroli Carnaroli Ah, muy bien ¿Por qué carnaroli? Y a ver, explíqueme ¿Por qué? Porque es un arroz que tiene la virtud de tener bastante almidón Entonces este arroz lo que va a hacer es que quede cremoso Va a ir largando el almidón un poquito Esa textura característica del risotto Y va a hacer que quede cremoso Así que el risotto tiene que ser ese arroz Si no, no va a servir No va a andar No va a andar ese arroz Perfecto Tiene que ser bueno el arroz para un risotto Carnaroli Lo tomó ahí ¿El medio kilo sale? Eh, eh, no 18 pesos 18 pesos El medio kilo ¿Y comen con medio kilo? Eh, como 5 personas El risotto de Jesús 5 personas Dos personas comen bien Calculemos Calculemos El risotto de Jesús Vamos a hacer una base de cebolla Una base de cebolla Hoy vamos a enseñar un corte nuevo Creo que no lo hicimos nunca Que es doble cincelado para la cebolla Doble cincelado El caldo yo lo voy a usar más tarde Vamos a sacarlo de ahí, Bruja Si te lo voy a retirar Después lo traemos así la cámara puede tomar bien el corte Que me interesa Perfecto Me interesa que se tome este corte Porque se usa mucho Se corta la cebolla al medio ¿Bien? Siempre dejando el culo de la cebolla Suena unido al culo Pero es el culo de la cebolla Que va a mantener un nido Todo el corte Cortamos con el lachita Eh ¡Epa! No se me corte el dedo ¿De esta forma? Don Rodrigo ¿Bien? Y después la cortamos al medio Que se puede hacer Uno o dos cortes Depende el tamaño de la cebolla Se llama corte Doble cincelado Doble cincelado O cuando son tres Triple Cuando son tres triples Entonces ¿Qué pasa con este corte? ¿Queda bien chiquitita la cebolla? Queda bien chiquitita Porque en el risotto La cebolla tiene que ser chiquita No grande Porque queda feo ¿Y qué pasa? Queda ya en cubitos ¿Ven cómo está en cubitos ya? Y no hay que repasarla Porque si yo agarro esta cebolla Y empiezo a ir Como estamos siempre Cuando estamos en la casa ¿Qué hacemos? Sí Que le damos Le damos Le damos Se oxida Después cuando vamos a cocinar ¿Pierde los jugos? ¿Pierde los jugos de la cebolla? Pierde mucho jugo de la cebolla Si quieren a la tabla El jugo de la cebolla Que es lo rico de la cebolla Así que bueno Ya tengo la basecita de cebolla Que es lo primero Que vamos a tirar En la sartén Vamos a ponerle un poquito De aceite de oliva Un poquito de aceite Oliva o aceite común Pero siempre una materia grasa En la sartén Vamos a poner Tiramos la cebolla Cebolla Hace ruidito Hace ruidito Muy bien Yo le voy a enseñar A hacer risotto a usted Porque usted con el risotto A pesar de que tiene Descentesias italianas A pesar de que me lo enseñaron Muy bien Me salen Dos o tres mal Me salen mal Cada dos por tres Pero su error ¿Sabe cuál es? Cuando lo pasa de caldo Eso es importante Porque hay que tirarle el caldo A medida que la cebolla Te lo va pidiendo De la cebolla El arroz El arroz Que va incorporando Caldo líquido Es el arroz Muy bien Bueno Cebolla por un lado Vamos a ponerle Un morroncito Que no voy a explicar El corte Porque es en cubito También un poquito de morrón Pero un poquito Nada No me gusta mucho En el risotto El morrón Lo puse porque La bruja Me lo dejó picadito Y para no menospreciar Vamos a usarlo Muy bien Muy bien Veo que hay unas copas Servidas de atrás Un poquito empañadas Un poquito ¿Eso es fernel? No Es un vino tinto Vamos a llenarlo un poquito Y vamos a ir tomando Un poquito de vino Para compartir Bueno Como usted diga Algo con usted Vamos a hacer un risotto Con carne Por lo general En los restaurantes Siempre hacemos risotto Con Con lomo Pollo Champiñón De calabaza De rúcula De lo que se te ocurra Hoy vamos a hacerlo Con carne Una carne barata Es una carne Que se llama Corte americano Baratito Y es rico Porque no Se cocina rápido Y es tierno No es un corte Que se ponga duro Y es un corte barato El caldo Vamos a tirarlo un poquito Caldo ¿Me parece? Muy bien Yo lo que hago Cuando ya la cebolla Está en ese punto Le tiro un poquito Nomás de sal Porque este caldo Ya está salado Vamos a tirarlo un poquito Con el cucharón ¿Para qué? Para que se vaya cocinando La cebolla un poquito Porque yo ahora Muchos cocineros Lo que hacen es Tirar Como la bruja Tirar el arroz ahí Y cocinar ¿Qué pasa? Cuando terminamos el risotto Que va a tardarnos Veinte minutos La cebolla va a estar Un poquito Donde la bordemos Y se siente Y eso en el risotto No está bueno Hay que dejarla Que se cocine un poquito Con el caldo Pero un poquito Porque si no Queda gusto herbido La cebolla Bien Se tiene que dorar Y una vez que se dora Tirarle un poquito De caldo Porque si no se dora Y se le tira el caldo Usted cuando come el risotto Que le ha pasado Que comió su risotto Tiene gusto herbido La cebolla Gusto a estofado A puchero Y eso no tiene que pasar nunca En un buen risotto Si tiene que dorar Un poquito Caramelizar Un poquito de caldo Vamos a ir cortando la carne Usted ya tiene prácticamente cortado Acá todo ¿Bien? Si señor Me encantó Esta carne Esta carne No la voy a usar Entonces vamos a dejarlo Para un truquito Mostró el corte Vamos a hacer un brindis Venían arrancando con brindis Saludos Rodrigo Usted ya vino Rosagante ¿Viene de algún lado? No, no, no No, no La verdad que vengo de casa Vino con un coloresito Pasa que Comimos unas empanadas Antes de venir Y tomamos un vinito Pero Empranita arranca Para mí fue el desayuno El desayuno El desayuno con unas empanadas Y un vino ¿Le ponemos la carne? ¿Ponemos la carne ahora? Voy a poner la carne ahora ¿Por qué? Porque quiero que absorba los sabores Porque yo tiro el arroz ahora Después la carne cruda No va a quedar buena Bien ¿Usted me quiere hacer confundir? Bien, bien No, no Yo quiero ver si usted tiene la receta bien Sí, carne Bien para explicarla La carnecita Ahí Igual viste que es un fuego que Este está más fuerte ¿Ese está más fuerte hoy? Está más fuerte Pero como está un poquito fresco Viste como que Se apachullan un poquito Sí, sí, sí Los fuegos Quesito rallado acá tenemos Quesito rallado Bien Vamos a poner una rúcula La rúcula está Vamos a dejarlo arriba Para Para Decorar Para decoración Lo que voy a hacer es La vinagreta Está ¿Qué pasó acá con la rúcula? La selección de rúcula Usted la seleccionó Me parece Yo la seleccioné Me parece que no Me parece que sí Está muy amarillita Ojo con eso Con la rúcula Que a veces viene súper linda Y en el medio tenemos Tenemos celulares que suenan Y hay que sacar Estas amarillitas Esas amarillitas Hay que sacarlas Dice usted Sí, porque no son ricas Nunca las comí No, yo tampoco Son riquísimas ¿Pero no es una bruja? No, no, no No me animo No me animo En este momento No me animo La rúcula está genial Bueno, gracias La rúcula Dice que son muy picantes Sí, sí Están medio ¿Por qué usted es chacarero? ¿Por qué pasa esas cosas? ¿Le falta agua a la planta Cuando se está regando? No, también puede ser Con el tipo de agua Que se riega O el tipo de cultivo En el que esté asociado Y demás ¿Usted estudió en dónde? Yo en la agrotécnica Muy bien Muy bien Estuvo ahí Siempre consulto con la bruja Esas cosas Porque sabe Debo reconocer Que sabe Es una de las pocas cosas que sé Dice usted En ese campo Sabe un poquito más que yo Vamos a aprovechar este momento Y vamos a ir a un corte Luego de la pausa Seguimos con la receta Seguimos con el programa Muy bien Bueno En este punto Vamos a incorporar el arroz No vamos a poner todo Porque no me va a dar la sartén Así que vamos a poner Como para un platito Está bien Lo que hay que hacer acá En este punto Se llama Nacrear el arroz ¿Qué significa nacrear? Que se transparente un poquito El arroz Que absorba los sabores Que están dando vueltas acá Es fundamental este paso Fundamental Nacrear Acuérdese Brujo usted también Nacrear Vamos a poner a calentar el caldo Que ya está caliente Una vez que se transparenta Queda transparente el arroz Y vamos a incorporar caldo Y vamos a incorporar caldo De a poco Un maestro una vez me dijo que Que él tenía una técnica Que lo llenaba de caldo Entonces un arroz Comenzaba a golpear con el otro Y empieza a alargar el almidón Y la verdad es que no me convence mucho esa técnica Me gusta a mí hacerlo así Más artesanal Revolviendo Porque si vos revolvés El almidón va alargando El arroz va alargando El almidón Mucho mejor Vamos a hacer la vinagreta Bruja Que esto vaya tranquilo Absorbiendo El caldo siempre caliente Porque si le estamos tirando caldo frío No lo vamos a terminar más El risotto Así que el caldo siempre caliente Y siempre moviéndolo Moviendo, moviendo Miren como ya empieza a alargar A poquito Eso que recién lo tiré Muy bien ¿Qué estamos haciendo Bruja? Una vinagreta estamos haciendo Una vinagreta ¿Qué tiró? ¿Sal? Tiré una cucharadita mínima de sal Bien Machito del sármico Volví a poner Pizquita de ajo Al risotto Acuérdese Ajo siempre yo lo tengo picadito Con aceite Ajo en aceite siempre disponible En la heladera Lo tenemos siempre ahí Acuérdese de taparlo El ajo en la heladera Porque si no después Es un olor a ajo Abrir la heladera Y tenés La mube de chocolate Con gusto a ajo Así que Una receta nueva Porque el chocolate Absorbe sabores Así que siempre que tenga algo Bruja en la heladera Usted señora en su casa Tápelo Una torta de chocolate Una mousse Lo que sea de chocolate Tápelo porque absorbe Todos los sabores De la heladera El chocolate Tiene esa capacidad Así que ojo con eso ¿Cuánto tiró acá? ¿De qué? Mire yo lo voy a hacer Y usted me va a ir Yo le voy a tirar ¿Qué tiró acá? Porque usted Acuérdese que estamos Haciendo televisión Y tenemos que contar Lo que estamos haciendo A la gente Tiramos sal Yo le fui contando Lo que estaba Pero si estaba hablando yo ¿Cómo va a estar contando usted? Pero yo le conté antes No me haga enojar No me haga enojar Tiramos sal Vinagre ¿Cuánto tiró? Aceto balsámico Una cucharada Una cucharada Y aceite ¿Cuánto va a tirar? Tres cucharadas Tres o cuatro cucharadas ¿Por qué La sal Con el vinagre? Anda tirando Anda tirando Sin miedo Sin miedo ¿Por qué? Esteban ¿Por qué? Para que se disuelva Para que se disuelva Muy bien La sal O la sal ¿Por qué? La sal en el aceite No se va a disolver Y va montando Muy bien Parece una mayonesa Esto Es una emulsión ¿Cómo? Inestable Ah, muy bien Está tomando examen Él ahora Muy bien Mírelo No le voy a dar más Vino a usted Me parece que usted Cuando le doy vino Acá en el programa Hablaba demasiado Antes que no le daba vino No hablaba tanto No hablaba Bien A ver ¿Cómo está esto? Está montadito Está montadito Está bien ¿Vamos a probarlo? Bueno Mire como me está llamando El arroz que pide caldo Sí Está bueno Está bueno Seguimos 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 Acuérdese Un risotto Usted lo puede hacer Con lo que tenga En la ladera Caldo Caliente Semicaliente Y seguimos 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 Esto es lo que más me gusta Es risotto De atrás Para adelante Y ahora cuando empiece a quedar Cremoso Vamos a sarteñarlo Cuando ya se empieza a cocinar El arroz Vamos a sarteñarlo Ya tenemos vinagreta Vamos a traer el platito Receta Súper fácil para hacer Es como hacer un Guillito Carrero ¿No? Exactamente A la carrera Dicen A la carrera Mirá Mirá ¿Qué se le pone A lo último Esto Esteban? La manteca A último momento Vamos a incorporar Manteca Para montarlo Y parmesano Y un quesito rico Que tenga sabor Porque los quesos Por lo general El queso sardo A veces Hay queso sardo rico Y otros que no tienen gusto A nada No 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 Quiero queso Rico que esté picantito Porque si le ponemos Un queso que no tiene gusto Es preferible no ponerle No No Es preferible no ponerle No Miren cómo va esto Se ve lindo Se ve lindo Mirá Con la derecha Y con la zurda también No Usted A ver usted A ver algo Usted 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 Métale Yo Usted dice Vaya Vaya A ver con la izquierda No Con la izquierda Voy a hacer Macana No A ver No 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 Pero a esta velocidad Miren 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 Esa velocidad Quiero ver A ver Esa velocidad Quiere ver No Pero yo no Enchastro La cocina A ver A ver Termine la receta A ver A ver Dejese de jugar Tiene miedo Tiene miedo Más caldo Más caldo Te pidió más caldo Te pidió más caldito Y esto va tomando cuerpo Miren 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 Cómo va esto ¿Sabes por qué Se puede usar esta mano? La izquierda Creo que usted me contó Que se había animado A la derecha Me quimió a la derecha Y tuve que trabajar Un mes Un mes con esta Así Y ahí aprendimos a hacer De todo Le puedo decir De todo Muy bien Que no sea la de palo Entonces Miren Vamos a ponerla acá Para ir montando Manteca Un poquito de manteca A la cocina Le dio vergüenza No tiene que tener vergüenza Así nunca va a tener novio Usted si tiene vergüenza Ah bueno ¿Hace cuánto no estamos de novio? ¿Yo? No, el vecino Un par de meses yo Un par de meses ¡Uuuuh! Dos meses Señor ¿Dos meses? Voy a empezar a cocinar así De espalda a la cámara Del novio dijo usted Del novio dijo usted Mira A mí me gustan las relaciones estables ¿Ya estamos por terminar esto? Un poquito de caldo Porque pidió un poquito más Acuérdense que el arroz El risotto se come al dente No pasado Por favor Mirá 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 cómo está esto ¿Ya tiene manteca? Tampoco tanta manteca Para que no sea tan pesado Pero un poquito de manteca Lleva siempre Último momento Queso 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 Vamos a revolver Muy bien Bruja Ya me está despejando la mesa Y esto está Alucinante Esto es un platito Para comerlo acá La sartén Y dejar que se pegue un poquito ¿No es lo más rico Lo que se pega en la sartén? Sí Eso es lo más rico Dicen, ¿no? Lo socarrado Lo socarrado Lo socarrado Lo más rico de la paella ¿Qué es? Lo socarrado El foco El foco El quemadito Es riquísimo ¿Sabe hacer paella? Me enseñaron ¿Pollo al disco ¿Sabes hacer? Me sale muy rico Muy rico Mirá Le voy a poner un poquito de caldo Y ya lo voy a emplatar Porque Porque ya está esto Ya está, bruja Señora, ya lo tengo Al risotito No se pierda de hacerlo Porque es fácil Esto lo hace No hace falta ser cocinero Para hacer esto No, no Lo hace cualquier persona Un poco de ganas Y un poco de hambre Con hambre Se llega a cualquier lado ¿O no? Sí, con hambre Yo llegué hasta España Con hambre ¿Eh? Muy bien ¿Y dos veces? Muy bien Bueno, ya vamos a emplatar Mire como tiro esto acá Para que lo tome la cámara Como cae el risotto Cremoso Es como un guillito Pero un poco más copado ¿No? Un poco más Bien, bien Más así A mí el risotto No me gusta ponerle queso Porque ya tiene queso ¿No? Exactamente Es como que Bruja, ¿me llevás la sartén para atrás? Como que ponerle queso otra vez No está el tema Lo que me gusta hacer Algo fresco Algo verde Como darle un toque más diferente Mire como va a cambiar esto ¿Cómo pasa? De hacer un plato casero Que lo comés en tu casa A hacer un plato de restaurante ¿Cómo cambia? Es otra cosa Y le das frescura Le das otras texturas Otros sabores Lo picando en la rúcula La acidez del vinagre Y ya sería un plato redondo 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 Tiene todo lo que tiene que tener un plato Para ser un plato de restaurante Un poco de glamour Equilibrado Equilibrado Así que bueno Vamos a terminar como siempre Bruja Vamos a brindar con la gente Vamos a brindar con la gente Recuerde que Cualquier pregunta Manos a la olla Nos puede hacer Cualquier consulta De la receta ¿Qué llevaba? ¿Qué no llevaba? Si se perdió algo Los ingredientes van a pasar Siempre por el costado De nuestra pantalla Las cantidades No se olvide subir las cantidades Que siempre se olvida usted Usted maneja la página Usted maneja la página Y se olvida De seguir a ver Eso es culpa De los brindis Que hago con vos Puede ser Lo estoy incitando yo Me parece El próximo programa No va a haber alcohol No, no, no ¿Va a haber? Fernet? Sí, me encanta Un Fernetcito Me encanta Bueno Funded Blankens Como decimos siempre Funded Blankens Y hasta el próximo programa Muchísimas gracias Por estar con vosotros Subtitulado por Jnkoil